difícilmente se puede comparar la excepción electoral mexicana con cualquier otra en el mundo. No por ello debemos establecer en automático que los recursos económicos que necesita para funcionar en el pleno ejercicio de su autonomía deban carecer de un escrutinio meticuloso de todas y todos y en mayor medida de los consejeros de este máximo órgano. Como todos los que integramos el Consejo General, tengo la obligación de aprobar un proyecto de presupuesto responsable en dos sentidos. Por un lado, que se ajuste a la situación económica que vive en estos momentos nuestro país y que a la vez sea lo suficiente para generar elecciones organizadas bajo los más altos estándares de calidad, que den legitimidad a los partidos políticos que nos gobiernen y más aún que contribuya a la gobernabilidad del Estado.